Bueno, continuando con el deportivo, vamos a ver lo que pasaba en el fútbol. El torneo provincial de fútbol 2018, partido de ida, octavo de final. El pasado sábado 10 de marzo, el club de defensores visitaba la localidad de Montegüey para enfrentar al club San Martín en su primer tiempo, parejo con situaciones para ambos equipos. Fue el local quien pudo abrir el marcador a los 47 minutos del primer tiempo por intermedio de Jorge D'Agustini, tras un error del arquero litiniense Fabricio Tavera. El inicio del complemento, cuando apenas transcurrían 45 segundos, se produjo un corte total de energía, por lo que se procedió a esperar que se restableciera para poder continuar con el encuentro. Después de una hora y media de espera, el árbitro Eduardo Rodríguez, conjuntamente con los capitanes de ambos equipos, optaron por la suspensión del encuentro. Y así fueron las formaciones que presentaron San Martín de Montegüey y defensores de San Antonio y Tint. También tengo que decir que hoy martes se jugó a los segundos 45 minutos en Montegüey, donde ya está el resultado final. San Martín de Montegüey venció 4 a 1 a defensores de San Antonio y Tint. Ahora sí vamos con la formación, el equipo local. San Martín lo hizo con Carlos López, Mauricio Palacio, Raúl Narvalo, Fabián Palavellino, Rodrigo Guevara, Jorge D'Agustini, Juan Santi, Joaquín Bustos, Alejandro Vargas, Ezequiel Bustos y Roberto Vicio, el técnico el señor Mauro Murúa, el banco de suplentes Jerónimo Díaz, Federico Oliva, Mauricio Tantuzzi, Sergio Pedraza, Matías D'Aveiga, Máximo Faliva y Francisco Pedraza. Por su parte de la visita, defensores de San Antonio y Tint lo hacía con Fabricio Tavera, Benjamín Rosales, Facundo Rescaldini, Bernardo San Bruno, Facundo Rodríguez, Alexis Moure, Alejandro Fernández, Matías Romero, Emanuel Ocon, Gonzalo Romero y Aaron Cabanay. El técnico el señor Gustavo Tomasa, el banco suplente Alexis Páez Crescimbeni, Matías Camargo, Joaquín Dubois, Nicolás Romero, Joaquín Guardia, David Isuardi y José Estorani. El área de este encuentro fue el señor Eduardo Rodríguez, los líneas Samuel Villavicencio y Maximiliano Taborda. Vamos con los resultados de los octavos de final. Estos son lo que ha pasado este último fin de semana. Fútbol Club de Villa Guidobro y el Atlético Río Tercero empataron 1 a 1. Progreso Natinger cayó rotado por la visita de Nenzo Tomás Pagé de Winca Renanco por 2 a 1. Central Argentino La Carlota venció 3 a 2 a Unión Educativo. San Lorenzo Manfredi venció 1 a 0 a Estudiantes General de Valle. San Carlos Mina cayó rotado por la visita de Independiente Balnearia por 3 a 2. Esportivo Norte de La Bulalle venció 2 a 1 al Deportivo Cultural Serrano. Adea del Arañado venció 2 a 0 a Juventud Esportiva de Villa del Totoral. Y como dijimos recién San Martín de Montevoy venció 4 a 1 a Defensores de San Antonio de Litín. Vamos también con una aclaración de la Federación Cordobesa de Fútbol. El punto 1 en caso del empate a cabo de los cotejos de vuelta en toda esta etapa. Octavo, cuartos, seis finales y finales. La definición se determinará de la siguiente manera. A. Diferencia de goles. B. De persistir la igualdad se definirá mediante tiro del punto del penal en forma reglamentaria. Y el punto 2, los clubes que hayan obtenido un mejor posicionamiento en la tabla general tras cumplir la etapa clasificatoria, definirán en sus respectivas llaves todos sus partidos en condición de local mientras dure su participación en el campeonato. Esto es lo que tenemos con respecto al torneo provincial. A. Diferencia de goles. 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 Y no me vengas con esa, si hasta ahora que lo bueno pierda, como bien no se lo pesa Ya quiere cortar el baile, ya quiere cortar el baile Si creo que quiero estar mi mejor, me hace que lo guarde al amanecer No cuenta la luz de que no paren de que me da el pezotero que tú sigas tan que sal mal Que no vengas la luz y que no paren de que me da el pezotero que tú sigas tan que salga el sol Que yo quiero que tú sigas tan que salga el sol Que levanten las manos de tu ropa que vamos relojos Yo quiero que tú sigas tan que salga el sol Que no vengas la luz y que no paren de que me da el pezotero que tú sigas tan que salga el sol Que levanten las manos de tu ropa que vamos relojos Pero que no paren de que me da el pezotero que tú sigas tan que salga el sol Que no vengas con esa, si hasta ahora que lo bueno pierda, como bien no se lo pesa Ya quiere cortar el baile, ya quiere cortar el baile Yo quiero que yo quiero estar mi mejor y hace que lo guarde al amanecer Pinta las luces que no parecen de mal Pinto la locura Me voy para el baile y estoy en repisura Voy con mi lanchada y no nos cabe una No te hagas el que la voy que hoy Vaya a cobrar Patabón, a tu novia sura le cabe por el cu Mirá todo trabado, te haces el go-go No te hagas el pillo ni el boleta porque hoy Vaya a cobrar Patabón, a tu novia sura le cabe por el cu Mirá todo trabado, te haces el go-go No te hagas el pillo ni el boleta porque hoy Vaya a cobrar Yo la conozco, ella es del barrio, mira tu tangada, menea en el caño, carra y mamada, no le importa nada, y con los pibes le vamos a dar. Yo la conozco, ella es del barrio, ella es del barrio, la tangada, menea en el caño, carra y mamada, no le importa nada, y con los pibes le vamos a dar. Patabón, a tu novia sura le cabe por el cu Mirá todo trabado, te haces el go-go No te hagas el pillo ni el boleta porque hoy Vaya a cobrar Patabón, a tu novia sura le cabe por el cu Mirá todo trabado, te haces el go-go No te hagas el pillo ni el boleta porque hoy Vaya a cobrar No te hagas el pillo ni el boleta porque hoy